Llegaron al cine en busca de entretenimiento, pero minutos antes de la película empezaron los problemas. Estamos viendo los comerciales, los avances, y cuando en eso se comenzaron a tirar eruptos la parte de atrás, comenzaron a hablar groserías, a decir vulgaridades realmente. Miriam Rocío Gómez Vallejos y su esposo Denis Michael Morales Pretel pidieron silencio en la sala número 4. El grupo que se encontraba en la fila trasera respondió con insultos. Entonces los chicos estos agarran y le insultan y dicen, oye, cerrano, calla, cerrano con chetumales, perdón, pero así le dicen. Entonces, tú no te metas, cerrano y mierda, anda, siéntate. Los causantes de la bulla eran 10 menores de edad, entre ellos el hijo de la actriz Serena Aguirre y el músico Miki González. Trabajadoras del cine Movie Time pidieron orden, pero no fue suficiente. Las señoritas salen, apenas salen, otra vez comenzaron con lo mismo, hacer disturbios adentro, en la misma sala. Y ya, pues, yo le digo, no, pucha, yo no aguanto, le digo, voy a llamarla a la gerente, pues no, voy a llamarla, porque no aguanto. Ante el ruido constante que le impedía disfrutar la película, Morales perdió la paciencia. Mi esposo voltea, indignado y molesto, le estira, tenía un vaso de gaseos en la mano y le estira. No sé dónde se le habrá caído, no sé, pero le estira. Eso fue lo que ellos se levantaron y comenzaron a seguir insultándolos. Según Gómez, el hijo de Serena Aguirre se exaltó e insultó a su esposo. Ella se acercó para separarlos. Le di un lapo. ¿En qué parte? En la cara, en la cara. ¿En la mejilla? Claro, en la mejilla, ¿no? Le metí un lapo y el niño ofuscado reacciona y me metió un puñete en la cara. Vía telefónica nos comunicamos con Miki González. El músico no quiso hablar sobre los hechos en los que está involucrado su hijo de 13 años. No estoy interesado, gracias. Miki, queremos aclarar el tema de lo que ha sucedido con tu hijo en el cine Movie Time. Mira, esto es una cosa privada. No voy a hablar del tema. Te agradezco que no insistas. Tras el incidente, los involucrados fueron llevados a la comisaría. Según el parte policial, el menor de 13 años recibió un lapo en la cabeza, sin sufrir heridas. El administrador del cine lamentó lo sucedido. Nosotros estamos en contra de la violencia física y verbalmente. Gómez y Morales han sido citados este viernes a la comisaría de San Genaro.